Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, les quiero agradecer. Quiero agradecerle a Juan, el dueño de casa, el gobernador de esta provincia, que es de alguna manera la capital de la independencia argentina, que es símbolo de nuestra identidad, que nos abra las puertas, que nos invite a trabajar y también que nos invite a festejar y a soñar el futuro del norte de la Argentina y el futuro de la Argentina. Quiero agradecerle a cada uno de los gobernadores que hoy nos acompañan. Entiendo que siempre cuando suceden estas cosas se mezcla la lectura política con la cuestión de la gestión y tenemos bien dividida la tarea. Hoy estamos gobernadores, ministros, legisladores, de alguna manera tratando de garantizar parte de lo que tiene que ver con el desarrollo del norte argentino. Y terminadas las palabras, vamos a estar firmando una serie de acuerdos que tienen que ver con esas cosas que de alguna manera en Buenos Aires no son parte de la agenda de los medios y de la gran prensa nacional, pero que hacen a la vida y al desarrollo del norte argentino para romper definitivamente con la simetría, con la dificultad con la que muchas veces el norte argentino tiene que enfrentar para su desarrollo. Y quiero agradecerles a los gobernadores porque sé que de alguna manera el esfuerzo de venir hasta acá, el esfuerzo de trabajar lejos de sus provincias, de alejarse de sus familias y de sus compañeros de trabajo y de su pueblo, muchas veces les quita la posibilidad del minuto o del tiempo compartido con sus comprovincianos. Pero también tiene que ver con la construcción de una idea o una identidad y un proyecto de país. Creo que hoy, como bien decía Juan, empieza también una etapa de trabajo en el hacia adelante. Nos pasamos los últimos años tratando de administrar una situación crítica que empieza para la Argentina el día que para pagar la fuga de capitales Macri decide tomar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y ponerle a los argentinos el peor cepo de desarrollo económico que pueda tener un país. La idea de convivir con un síndico que mira las cuentas del Estado-Nación y de cada una de las provincias. Que pretende opinar sobre los niveles de inversión pública, sobre el nivel de gasto en materia de desarrollo humano, sobre las tasas de cobertura en el sistema jubilatorio o sobre las tasas de cobertura en las prestaciones sociales. Y es gente que por ahí no entiende que hay que invertir como invertimos hoy 2.200 millones de pesos para llevar el agua a las comunidades huichi porque tenemos muertes por desnutrición infantil o por deshidratación. O que a lo mejor no entienden que tomamos la decisión de desarrollar infraestructura vial uniendo a Termas con Tucumán porque pretendemos que de alguna manera el norte tenga su sistema de circulación propia porque en definitiva es parte del hub logístico de desarrollo económico de todo el Mercosur si tenemos el coraje de no escuchar a los que aconsejan no invertir en capital y terminamos el famoso corredor bioceánico ferroviario que nos permite unir definitivamente el Atlántico con el Pacífico. Tenemos la responsabilidad de la inversión en generación de infraestructura estamos ahí con la provincia de Formosa terminando de acordar una serie de inversiones que algunas ni siquiera estaban previstas en los programas de este año pero que son consecuencia de tener que tomar la decisión de caídas de infraestructura producto de accidentes ajenos a la voluntad de cualquiera de nosotros y estamos ahí porque no podemos permitir que el desarrollo económico de Formosa se detenga y la posibilidad de tener suministro de energía se detenga simplemente por una barcaza o por una situación digamos que de alguna manera es ajena a la decisión del gobierno provincial de la misma manera estamos firmando acuerdos con la mayoría de los gobiernos provinciales y tiene que ver con la decisión de seguir invirtiendo en el norte argentino no nos van a elegir la agenda desde afuera la agenda de desarrollo argentino la vamos a decidir los argentinos porque para eso somos un Estado-Nación para eso planteamos la unión de los distintos sectores políticos y económicos de la Argentina en la idea de construir y desarrollar nuestra patria y quiero también agradecerle a todos esos compañeros y compañeras de las distintas organizaciones sindicales, sociales que de alguna manera vienen a acompañar entendiendo que mañana también es un día importante porque lo que está en juego es mucho más que una elección está en juego qué país queremos construir está en juego si queremos trabajadores con derecho a la indemnización si queremos trabajadores con derecho a las vacaciones pagas si queremos trabajadores con menor nivel de impuestos sobre su salario o si lo que queremos es trabajadores abandonados a la buena de Dios o peor aún al poder de presión que puede ejercer en cualquier convenio colectivo la patronal entender además que la presencia de las organizaciones sociales tiene que ver de alguna manera con tratar de poner sobre la mesa un sector de la economía argentina que no está en las estadísticas porque la denominamos informal porque la invisibilizamos cuando es parte de una realidad que de alguna manera es emergente de ese país al que nos quieren hacer volver todos los argentinos saben que la crisis del 2001 parió una profundidad enorme en la economía en negro y en la economía informal y además una profundidad enorme en el desempleo en la Argentina y en la desindustrialización y de alguna manera el planteo de pretendernos hacer volver a esa Argentina escondidos sobre videos de TikTok simpáticos es simplemente un retroceso que no podemos permitirnos y esa enorme vocación de participación nos genera un compromiso yo vengo a Tucumán a comprometerme no solamente mañana con los empresarios no solo con los intendentes no solo con los trabajadores no solo con las organizaciones sociales no solo con nuestros gobernadores sino también con la sociedad en su conjunto del norte argentino y a decirles y a decirles que el sueño de desarrollo de un país federal supone un nuevo pacto federal y que vamos a convocar a un nuevo pacto federal en el que las provincias cada vez tengan más recursos para su desarrollo y menos dependencia del Estado Nacional y no ese modelo de país que plantea la eliminación de la coparticipación y que cada uno se arregle como pueda no imagino ese centro de salud que inaugurábamos ayer en Tafi Viejo construido por el mercado no imagino a BlackRock pensando en desarrollar nuevas universidades en la Argentina ni imagino a esos fondos de inversión pensando en desarrollar los centros de atención de la mujer ni nuevas escuelas en aquellas poblaciones rurales que muchas veces a lo mejor en la ecuación matemática no dan para tener su escuela pero en la ecuación social en la ecuación de rentabilidad social necesitan de la inversión del Estado para poder darle igualdad de oportunidades a sus hijos creemos creemos en la Argentina creemos en la Argentina del trabajo no de la especulación financiera creemos en la Argentina de la producción de empresarios que tengan condiciones para invertir y que tengan un Estado que los ayude y los promueva para invertir y para generar trabajo no en un Estado ausente que libere a la buena de Dios y a la mano invisible del Estado y a la buena del mercado a la sociedad creemos en la educación pública porque es el motor de la igualdad social ascendente en la Argentina gratuita de calidad no arancelada y creemos además que el Estado es quien en definitiva va a construir las reglas de igualdad en una sociedad yo quiero invitarlos más allá de nuestras responsabilidades de gestión quiero invitarlos a cada gobernador a cada vicegobernador y vicegobernadora a cada uno de los dirigentes sociales y sindicales y a nuestros legisladores a que nos tomemos el tiempo estos días de contarle a los argentinos cuál es la discusión de fondo cuál es el impacto de pérdida de salario indirecto cuál es el impacto de pérdida de inversión pública cuál es el impacto de pérdida de soberanía si resignamos la posibilidad de tener nuestra moneda cuál es el impacto de desindustrialización a partir de el proceso de dolarización de la economía cuál es el impacto de pobreza en términos reales si la economía argentina está sujeta al señoreaje de una moneda que manejan otros países porque lo peor que nos puede pasar es que no hagamos el esfuerzo de contrastar los dos países que están en juego nosotros creemos en un país de desarrollo con inclusión en el que el trabajo la producción y la educación sean los motores tenemos que construir un estado más eficiente también tenemos que asumir los errores que se hayan cometido a lo largo de este tiempo pero sobre todas las cosas tenemos que devolverle a los argentinos la esperanza de que un país de progreso donde el trabajo sea el motor para el desarrollo de cada familia es posible y depende de nosotros no van a venir de afuera a resolvernos los problemas cada vez que vinieron de afuera fue a llevarse algo de la Argentina si nos ponen la moneda de afuera nos van a poner las condiciones sepan los dueños de la riqueza del futuro de la Argentina que son los gobernadores del norte cada decisión de pérdida de soberanía será pérdida de litio pérdida de cobre pérdida de minerales pérdida de tierras raras será pérdida de soberanía de recursos de los gobiernos provinciales y del gobierno argentino y eso es en definitiva lo que está en juego en esta elección por eso les quiero pedir con mucho respeto agradeciéndoles que hayan hecho el esfuerzo de estar hoy acá que pongamos el máximo esfuerzo que nos tomemos el trabajo de contarle a los argentinos qué hacemos qué queremos hacer de pedir perdón por los errores que hayan cometido aquellos que siendo parte de nuestro espacio o movimiento o gobierno hayan fracasado en sus decisiones y sobre todas las cosas de tener la grandeza y la humildad de invitarlos a soñar esa es nuestra responsabilidad seguramente en un rato nos estamos viendo gracias por acompañarnos pero sobre todas las cosas gracias por animarnos a creer que además del hoy el mañana es posible y es nuestra responsabilidad que depende de nosotros muchas gracias 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 gracias